Pues el día de hoy vamos a ver lo que ustedes están publicando en Amigos del Chapucero. Alejandro es un agente de compras mexicano que radica en China. Se especializa en fundas, accesorios y electrónicos. Además te asesora para importar tus productos. Aquí les dejo sus datos de contacto. AMLO cumple, devuelve más de 24 millones a municipios de Oaxaca. Y sí es, es interesante esto porque aquí está cumpliendo lo del instituto para devolver lo robado. Creo que esto es lo interesante, no es tanto que le haya dado 24 millones, está bien. Pero lo interesante es que es dinero incautado a corruptos y regresado a los más pobres. Súper interesante esta nota, por eso vale la pena resaltarlo. Calderón llama cobarde a AMLO por atacar a la sociedad civil que realiza amparos contra Sadon Santa Lucía. Ah, es que sí está ese tuit que dice así, es de cobartes atacar desde el poder a ciudadanos que se organizaron para defender nuestros derechos. Mi solidaridad con Gustavo de Hoyos y con Claudio X. González. Y es que este es el tema de la semana pasada. Recordando que, bueno, Gustavo de Hoyos, el de la Coparmex y Claudio X. González, ¿no? El hijo del dueño de Kimberly Clark, que ahorita este, el hijo es el presidente de una asociación civil que se llama Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, que ahorita se ha transformado como en Mexicanos Unidos por la Corrupción y la Impunidad. Este, que han impuesto amparos, ¿no? Para frenar Santa Lucía, para frenar Dos Bocas, para conservar el nuevo aeropuerto. Estos amparos, con la complicidad del Poder Judicial, se han resuelto favorablemente para ellos. Obrador ha señalado y ha señalado que, bueno, si es necesario los va a exhibir. Obviamente todo el mundo sabe quiénes son. Y ahora sale Felipe Calderón dándoles el beso del diablo, señalando que, efectivamente, todo esto es una gran corrupción. O sea, Calderón cree que tiene autoridad moral, pero al contrario, tiene autoridad inmoral. Con esto se demuestra que, efectivamente, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos son parte de lo mismo. Son parte de un sistema podrido y corrupto. Y la vez que me da ternurita que salga Calderón a señalar que Obrador es un cobarde. Lo peor es que esto es en marco en donde su partido México Libre no lleva ni el 3% de las firmas, de las asambleas, de todo lo necesario para hacer partido. Y que es prácticamente imposible que lo haga. O sea, se ha mostrado que Felipe Calderón es muy ardido, pero también es insólitamente impopular. Y así como él, todos los demás. El inicio de la 4T. Esto es interesante porque es también lo que creo que el día de hoy, señaló López Obrador. De cómo lo que también ha pasado en muchos pueblos alejados es que ahora el gobierno está dando materiales como cemento, grava, arena. Y las comunidades están dando la mano de obra. Y esto antes no era así, aunque parece muy obvio porque se hablaban los constructores que cómo era posible que las comunidades no sabían construir nada. Que ellos tenían que hacerlo todo y por lo tanto una gran corrupción. Pero ahora ya vemos que no es así. Finalmente es muy claro que se puede hacer. Y bueno, ahí van, ¿no? Cómo se ven ya los caminos construidos por ellos mismos. Que dice, consejero del INE denuncia corrupción y nepotismo y sugiere una reforma electoral profunda. ¿A poco alguno dice? Vamos a ver, José Roberto. Vamos a escucharlo. Y luego, luego, pues empezaron voces del consejero presidente de que no es necesario moverle nada al INE porque todo funciona muy bien. Yo creo que no es cierto. Es necesario que también al INE le toque una reforma electoral que se sacuda bastante a la institución. Porque sí hay muchas inercias, muchos abusos y en nombre de la democracia que tanto nos ha costado ir consolidando en el país, ahora no se quiere que haya cambios. Hay áreas en el INE que son, pues, duplicadas. Hay mucha subcontratación en el INE. Es decir, aunque hay personal para hacer esas tareas, se le paga mucho a muchas empresas, que por cierto suelen ser casi las mismas, para que hagan ese trabajo. Entonces, sí se necesita que se revise lo que pasa en el INE, no solo cuando hay elecciones, sino, pues, incluso cuando no hay elecciones. Excelente. Un consejero denunciando corrupción, nepotismo y punidad en el INE. Y es cierto, ahorita Morena, muy enojado porque el INE le canceló las mañaneras, ¿no?, con esas elecciones y a punto de cancelarlas de manera permanente. Lanzaron una ofensiva para reformar el INE, correr a todos los consejeros, reducirlos de 11 a 7 y además, este, quitar otro tipo de cosas como los OPLES y otros demás. Y que el INE ha respondido que es que es innecesario, que es una contrarreforma, que no quieren que los corran. Sale este consejero finalmente valiente y señala que efectivamente hay corrupción, hay impunidad, hay nepotismo en este INE. Y todo el mundo lo tiene claro, ¿eh? Creo que tampoco este consejero está diciendo mentiras. Pero sí es importante que aún así del propio consejo esté saliendo esta denuncia, ¿no? Este valiente consejero finalmente señala que efectivamente se tiene que reformar todo el INE. Y esto también en un marco en donde el día de hoy también apareció que se ha filtrado un documento redactado por el propio INE hacia los partidos opositores, el PRI, el PAN, el PRD, para que ellos defiendan al INE, señalando que si no lo hacen, pues sencillamente se van a quedar sin financiamiento público. Entonces viene una batalla, una guerra entre el INE y partidos opositores contra López Obrador, Morena y la 4T. Y claro, millones de ciudadanos que yo estoy convencido que el INE es una de las instituciones más corruptas de este país. Más corruptas y más delicadas, por lo cual se tienen que limpiar ya. Esto es importante y relevante para todos los que seguimos en las redes sociales. Obrador alcanzó un millón de suscriptores en el YouTube. Ya es merecedor al llamado botón de oro, que es un regalo que te da el YouTube por alcanzar un millón de suscriptores. Yo todavía no lo llego a alcanzar, pero bueno, ojalá que algún día llegue. Pero el presidente llega, y es relevante porque si lo comparamos con otros presidentes de otras partes del mundo, ni siquiera, obviamente, olvídense, los mexicanos. Nadie ha llegado al millón de suscriptores, hasta donde yo me acuerdo. Entonces la verdad es que es relevante esto. Un millón y aparte alcance orgánico, porque Obrador no ha pagado nada en redes sociales para tener más seguidores. Esa es la realidad. Y esto también es, ojo, el éxito de las mañaneras. Porque la verdad es que iba incluso peorcito que el chapucero, iba más abajo. Y las mañaneras, ¡bum! Vaya que lo han subido de manera increíble. Ahí está bueno, ahí está aquí. Presidente, youtuber, el primero en la historia en llegar al millón de suscriptores. Próximamente recibirá el botón de oro y el próximo es el chapucero. Así es, así es. Suscríbanse. Ah, este es un excelente reporte. Enviados de Guaidó, opacados por la corrupción. Y es que esto, ya también lo voy a sacar en un video del chapucero USA. Pero lo que en pocas palabras sucede, ¿se acuerdan de la ayuda humanitaria que envió Estados Unidos a Venezuela? Que no llegó a Venezuela, aterrizaron en la frontera entre Venezuela y Colombia. Que es en una provincia que se llama Cúcuta, en Colombia. Ahí llegaron varios aviones de Estados Unidos. Ahí se realizó el concierto donde fue hasta Paulina Rubio, etcétera, etcétera. ¿No? Mucha lana empezó a correr. Bueno, pues se ha revelado que toda esa lana se la gastaron la gente de Guaidó que estaba ahí en Colombia. Que se gastaron hasta mil dólares por noche en bebedera, en fiestas, en mujeres, en comprar artículos de lujo como bolsa Louis Vuitton, etcétera, etcétera. Y que todo esto quedó revelado. Y peor es que la comida, la ayuda humanitaria en comida que llegó a Cúcuta, el 60% se echó a perder. Alguna era comida podrida, así literal. Y que ahora, bueno, pues no saben ni qué hacer con esto. Es terrible. Juan Guaidó, un corrupto de nivel insospechado. Aparte, sin tocarla en cuenta, la corrupción de Citgo y PDVSA y otras compañías petroleras venezolanas donde hay un Juan Guaidó, se ha robado mucha lana. ¿Verdad que este cuate está siendo tan corrupto o más que Peña Nieto? Así, de ese calibre. Ah, este es un bueno. Exclusivo. ArcelorMittal, que es una de las, o la empresa más grande del mundo en acero. Analiza comprar AMSA, altos o no de México, ahorita, ¿no? En problemas porque su dueño está siendo, bueno, está detenido y siendo investigado por una gigantesca corrupción. Y la REA, que es el de este Grupo México, el dueño de Minas, traza un plan de resistencia. Pero bueno, está interesante esto, ¿no? ArcelorMittal, recordando que este, el dueño de ArcelorMittal, se reunió con López Obrador la semana pasada. Así que podría estar por ahí, ¿eh? Este tipo de cosas. UNAM confirma que el aeropuerto de Escocos está hundiendo. Bueno, eso es algo que no sorprende a nadie, ¿no? Sin embargo, es relevante porque se está ahorita en esta guerra de amparos que tienen, ya les acuerdo, ¿no? Varios empresarios contra López Obrador. Y están intentando salvar, porque ahorita también hay una nueva intención de salvar al nuevo aeropuerto. O sea, una realmente tontería, pero la están intentando hacer. Pero sale estudio y señalan, oye, es que el Texcoco siempre ha sido un mal lugar. Siempre se está hundiendo. Se está hundiendo ahorita, en este mismo momento. ¿Por qué? Porque está construido sobre un lago, literal, sobre un lago. Y obviamente esto genera que se hunda el aeropuerto. Al margen del relleno, finalmente el subsuelo es arenoso. Incluso, no solo es arenoso, tiene mucho líquido y eso en general que se hunda cada vez más. Ah, ya está muy buena. ¿Odias a AMLO porque perdiste privilegios o algún familiar tuyo se quedó sin hueso? No porque sea un mal presidente. ¡Aceptalo! Se tenía que decir y se dijo. Es cierto. Se tenía que decir y se dijo. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete al like para que más personas lo vean. Que tengan su buen día y nos vemos en el próximo video.